Sábado Distrito Federal es un proyecto colectivo de 10 directores, se logró como tanto un retrato donde el escenario principal es la Ciudad de México, como de todas las clases sociales. Los directores que elegí fue porque a todos admiro su trabajo, me gusta mucho lo que hacen, creo que tienen todos una propuesta muy interesante. Cuatro amigos contando de alguna manera anécdotas que les han pasado en la ciudad, en las que al final creyéndose que son los amos de la ciudad, se los bailan. Hablan como varios retos a seguir y entonces por eso pensé cómo puede ser tan llamativo seguramente para un japonés venir a esta ciudad que es un caos. Hay drama, hay comedia, hay documental, hay retratos de la ciudad, hay videoarte. Creo que es lo bonito de este tipo de proyectos que es que cada uno tenemos algo en la cabeza muy distinto. Es una buena plataforma para hacer más cosas donde el dinero no importa nada, lo que importa es hacer cosas que valgan la pena y que tengan un sentido y una unión en general. El cine es equipo, si quieres hacer algo tú solo, está cabrón, está muy difícil. Creo que es muy interesante empezar a ver como con este proyecto que sí se logró, que sí se están haciendo, o sea que el dinero que están invirtiendo al final sí termina en algo muy bueno. Para mí fue un éxito rotundo porque sí se lograron las historias muy bien contadas de los diez cortos y ya con eso vale la pena.